Hay cuantos millonarios con todo el dinero por ahí escondido Tienen toda la plata pa' botar pa'l aire pero no han podido Comprar con sus tesoros lo que yo si tengo y aún está conmigo Y a mi Dios le agradezco por darle la vida a mi padre querido Muchos le dicen cucho, otros le dicen viejo pero él es mi amigo Y como todo humano tuvo sus errores pero ha cumplido Y a pesar de tropiezos y necesidades que siempre ha tenido Comité trabajando lo que ha ganado lo gasto en sus hijos Porque tú eres mi viejo y te he venido a agradecer Tu ejemplo y tus enseñanzas y esta crianza que he sabido tener Te hice esta con cariño, padre y amigo a la vez Del cual eres del apellido y ese mismito genio que tiene usted Y escogí este día para agradecerte todo lo que has hecho por mí Padre y amigo Álvaro Ebrard Con sentimiento Muchos le dicen cucho, otros le dicen viejo pero él es mi amigo Y como todo humano tuvo sus errores pero ha cumplido Y a pesar de tropiezos y necesidades que siempre ha tenido Humilde trabajando lo que ha ganado lo gasto en sus hijos He escogido esta fecha para agradecerte como eres conmigo Los tiempos han cambiado pero a Dios doy gracias que estemos unidos Quiero que sepa viejo que cuenta conmigo si aún estoy contigo No es mucho lo que gane pero lo que sea puedo compartirlo Porque hasta que yo muera usted es mi padre y yo soy su hijo Porque tú eres mi viejo y te he venido a agradecer Tu ejemplo y tus enseñanzas y esta crianza que he sabido tener Te hice esta con cariño Padre y amigo a la vez Del cuadre, del apellido Y ese mismito genio que tiene usted